Nicolás, el propósito de esto es hablar un poco de las pinturas, porque tú estás participando en el proyecto este sobre la interpretación artística de Borges, y además hablar un poco de tu estilo artístico, de cómo tú pintas, y un poco de tu carrera. Vamos a empezar con las obras primero, y entonces después pasamos a lo demás. Bueno, empecemos con esta, por ejemplo, Arruinos Circulares. Tú tienes el estilo este de que tú en muchas cosas, muchas veces escoges el título con relación a la obra de Borges, por ejemplo, después que ya tú has pintado, pero obviamente lo escoges por algo, y entonces sería interesante saber la conexión que tú haces. Por ejemplo, en esta me parece, sin embargo, que tú tenías en mente las ruinas de alguna forma, porque hay un motivo aquí. Exacto, sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el asunto? Háblame de esta pintura. Bueno, en particular, para entender no sólo esta pintura, sino un poco el concepto general de cómo yo me... Sí, como es la estructura conceptual de mi pensamiento poético a través de la imagen visual, en el caso de la pintura. El caso de Borges no está sólo asimilado en la elección a priori o después, a posteriori de la ejecución de la obra, como una referencia caprichosa o una referencia simbólica o una referencia ilustrativa, sino que tiene que ver con una identificación con el pensamiento borgeano, de alguna manera. Más allá de los homenajes y más allá de las obras que específicamente aluden en título o en estructura a algo borgeano. Esto quiere decir que, si bien desde chico fui un apasionado lector de Borges, y lo sigo siendo, la identificación proviene de la estructura de pensamiento. O sea, el equivalente del pensamiento de Borges en la literatura es como lo que yo he descubierto con el tiempo, descubrí que tengo una inclinación similar en esa estructura. Tal vez influenciado por las lecturas de chico, en la adolescencia, que hice en el descubrimiento de la literatura borgeana. Esto significa que, en general, en todos los conceptos de mi obra, por ejemplo, hay permanentemente una alusión a lo atemporal. Hay una alusión sistemática de espacios ambiguos, simbólicos, casi surreales, sin que esto signifique surrealismo, por supuesto. Y también hay una alusión sistemática a la idea del laberinto y de este derroteo circular en caminos que se bifurcan y se interactúan entre sí, buscando siempre como una salida. Hay determinados conceptos que siempre me han inspirado y siempre han estado consciente, o a veces de manera consciente, en cada uno de los trabajos. Por eso, en el caso del libro que escribió Fermín, hay un capítulo especialmente armado a la estructura del pensamiento borgeano. No sólo, como te decía, por los homenajes o los retratos o las obras que aluden en título o en forma a algo borgeano, sino a ese parentesco, a esa, si querés llamarla, influencia espiritual de ciertos patrones, hasta inclusive de cierto tinte metafísico que hay en muchas de mis obras, sin ser pintura netamente metafísica. En este caso, la obra que estabas vos aludiendo, que además el título que le puse es Ruinas Circulares, estaba en los conceptos anagráficos y simbólicos, la idea previa, sin saber que se iba a llamar así la obra, la idea del laberinto y de esa circularidad en esos grafismos y en esa idea de Ruinas Circulares, que de hecho fue un cuento que leí a los 14, 15 años y me impactó de manera terrible, y cada vez que lo leo me remonta a esa primera emoción. Y entonces en ese juego fue apareciendo la obra que estamos viendo, donde está el personaje femenino, que es un personaje muy emblemático dentro de mi estructura compositiva, la figura humana y sobre todo la de la mujer. Y la mujer también, no solo en lo femenino o en su desnudez o en su corporeidad, sino también en una especie de símbolo redentor de la condición humana. Entonces hay un montón de simbologías que encierra cada una de mis obras, más allá de lo que aparentemente la imagen pueda mostrar en una primera lectura. Y otro elemento también muy significativo que en estas obras, como la que estamos viendo que es del 99, Ruinas Circulares, ya tiene unos cuantos años, es donde también empezó a manifestarse esta idea de esa luz cenital que proviene fuera del cuadro y empieza a aparecer la sombra con una potencia muy fuerte, simbólica, al punto tal que en obras posteriores, en las obras últimas, la sombra empieza a ser casi un personaje independiente de quien la genera, empieza a aparecer como un personaje más. Por eso también hay obras en donde le puse como título El Ojo de la Sombra, por ejemplo, que no directamente estuvo pensada en ilustrar el poema en sí de Borges, pero sí que el espíritu de alguna manera estaba emparentado y se fue manifestando junto con la obra. Entonces, bueno, en esta obra que estábamos viendo está un poco ese juego, ¿no? entre el personaje, te acordás que en Ruinas Circulares el personaje sueña, el personaje tiene que soñar y crear, y acá este personaje está en un estado de introspección, pero también está en un estado de ensoñación. En fin, quizás esos elementos que se fueron conjugando en la medida en que la obra se iba ejecutando, porque todo esto que te estoy diciendo te lo puedo decir después de haber hecho la obra. Todo esto te imaginás que no lo pensé de esta manera en el momento de ejecutarla, ¿no? Pero quizás esa es la conexión más fuerte con el mundo borgiano, esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, cómo de repente la obra me develó su título, que fue casi de una manera inconsciente se me impuso. No lo pensé a priori, voy a hacer una obra sobre Ruinas Circulares, sino que ciertos elementos estaban en el inconsciente, buscados con quizás un poco de cierta picardía para tener como referente, y una vez que la obra se manifestó, una vez que la obra apareció en esa búsqueda misteriosa de las ideas, yo, por ejemplo, generalmente no hago bocetos para trabajar. Arranco con la tela en blanco, con una idea vaga de lo que quiero buscar, y a medida que voy adentrando en el misterio, se va revelando el nudo de la obra, según la emoción, muy intuitivo es ese proceso. Y entonces ahí toma forma. Cuando toma forma, y la doy por terminada, empiezo yo mismo a hacer un juego extemporáneo con la obra, ya no como el realizador o el ejecutor, sino como un espectador con ella en un diálogo. Y hablando con la obra, voy tratando de ver cuál es el espíritu del nombre. Para mí el nombre de la obra tiene que ser muy importante, no totalmente aclaratorio, no totalmente explícito, pero sí tiene que ver con la esencia de la obra, tiene que inducir a la emoción que me indujo a mí en ese misterio que fue el camino de hallarla. Y así fue que salió entonces Ruinas Circulares, que de este personaje me atrapó, hice una serie de obras donde aparecen esas primeras simbologías que, fíjate, qué interesante, porque vos las elegiste sin consensuarlo conmigo. Y sin embargo, estas dos obras, una es del 2005 y otra de la 99, es interesante ver el proceso de cómo es el misterio creativo a partir de esa institución que yo te decía. En esta empiezan a aparecer lo que yo llamé como el muro, o el muro secreto, como una especie de simbología de donde yo me planto a trabajar la obra, porque hay obras como la que le puse el título, El jardín de los enteros que se difurcan, donde hay una espacialidad teatral que va hacia una profundidad. En este caso la obra está en un espacio acotado, es como que ese personaje está frente o de espaldas contra un espacio cercano. Y en estas obras empiezan a aparecer ese muro y empiezan a aparecer esas simbologías a nivel de grafismo, de ruina, de enigmas. Ahora, fíjate cómo es el misterio que eso se fue transformando en 7, 8 años en toda esta simbología y este grafismo de volumen que proviene desde ahí. O sea, eso que aquí es virtual porque es plano y está virtualmente generado el volumen, la profundidad o el efecto a través de la luz, la pincelada y el color, fue creciendo de tal manera que después terminamos en estos gofrados donde todo ese muro y esa simbología arcaica y moderna y enigmática tomó un cuerpo propio. Vuelve a aparecer las sombras y vuelve a aparecer el personaje. Claro, esto sería, originalmente arranca como un gofrado, es hecho todo en una sola pieza de papel, aquí no hay collage, técnicamente es papel fabriano reconstruido, digamos. Lo transformo en pulpa y desde ahí vuelvo a regenerarlo como papel en una sola pieza donde a mano voy prensando el relieve y el volumen. Cuando el papel, el gofrado queda listo, es todo blanco, todo esto que vemos es blanco. Ahí es un gofrado, significa desde el punto de vista ortodoxo que el blanco, a través del volumen, da sus luces y sombras, por eso se llama gofrado. En este caso ya deja de ser un gofrado desde el punto de vista ortodoxo y empieza a ser un relieve policromado, es una técnica mixta, donde el gofrado se transforma en pintura, yo después los uso estos como un bastidor. No son seriados, o sea, no hay un relieve igual a otro. Entonces, sobre ese blanco como si fuera un lienzo, después empiezo a pintar según lo que también intuitivamente vaya tratando de descubrir qué es lo que late dentro de ese blanco. Y entonces, por ejemplo, cuando estabas haciendo esta obra, ¿tú empezaste, cómo la empezaste? ¿La empiezas? ¿La figura de la mujer? Generalmente cuando empiezo una obra, como te decía, es una idea vaga. De repente sabía que quería un personaje en primer plano, no sabía ni cómo, ni dónde, ni de qué manera iba a ser ese personaje y me lo imaginé, ahí como decía, bueno, este personaje lo siento como comprimido, apretado sobre un muro. Y ahí empiezan las primeras manchas y los primeros trazos para ir armando la composición. Y sobre la composición y la interacción de color y las manchas, uno empieza a buscar esto, la profundidad, la transparencia, el misterio. Uno de los elementos que yo utilizo mucho es la clave de lo visual que es la pintura, en la pintura es la metáfora de la luz. Y aquí es donde se empezó en esta etapa las sombras. Donde empiezan a aparecer las sombras con una presencia muy sugestiva, pero además donde mis personajes principales, donde el nudo de la obra empieza a recibir una luz cenital que proviene fuera del cuadro. Generalmente todos mis personajes, no el central en sí, sino el emblemático de una composición que generalmente es la mujer, recibe una luz cenital. Es una luz que proviene desde lo cósmico, fuera del cuadro. Y después dentro del cuadro yo juego con arbitrariedades, lo que yo llamo luces plásticas, que no tienen que ver con el realismo ni con la focalidad de la luz, sino que son una cosa así más, como te decía, algo surreal, donde hay una especie de escenografía, un ambiente escenográfico que va teniendo luces y sombras arbitrarias, incluso en algunas obras más.